bien ahora en esta lesión vas a aprender cómo colocar bordes pero no sencillamente bordes vamos ahora a aprender los bordes un poco más profundo con su diseño en css ok es de la misma estructura de html que hemos utilizado anteriormente solamente vamos a css y vamos a elegir una de las cajas que vamos a modificar vamos a empezar con la caja 1 vamos a establecerle un margin pero esta vez vamos a colocar el margin auto el margin auto va a centralizar nuestro objeto en el centro de la página web ok vamos a empezar a trabajar con este y y bueno aquí en css ya podemos ver que en el tip ya contiene un borde ok un borde vamos a elaborar este borde y vamos a pegarlo acá y vamos a trabajar un poco más vamos a colocarle 5 píxeles de borde vamos a ver ok vamos a explicar esta estructura bueno ya vamos en la propiedad borde establecemos 5 píxeles que va a ocupar nuestro borde en nuestro elemento luego decimos que será un borde sólido de color negro ok podemos también hacer esto simplemente agarrar este color pegarlo acá ya y listo y tenemos un borde de color morado ok también aquí podemos establecer que los bordes sean de otra manera a ver cómo era creo que era ok y tenemos otra manera de los borde que son mediante cuadros otra manera también es a ver y ahí tenemos otro tipo de bordes hay muchos tipos de borde que puedes investigar por una que puedes ver en los documentos de html5 otra otro estilo podemos especificar también los bordes es esto vamos a ahora llamar a otra caja margin auto para llamar al centro y aquí lo tenemos vamos a especificarle ahora un margin top de 5 píxeles para separarlo un poco o que pasa lo que vamos a poner aquí margin auto 25 píxeles ok mejor aquí en la caja 2 vamos a entonces a llamar el mismo borde a borrar esto copiamos borde lo pegamos acá vamos a colocarlo ahora sólido solamente vamos a trabajar con sólido ahora vamos a poner para 10 píxeles y que sea color negro ok revisamos y lo tenemos ahora podemos hacer esto también los bordes bordes right bordes top bordes bottom bordes space y bordes left es lo mismo como funcionan los márgenes y los píxeles ok por ejemplo bordes bottom queremos que contenga por ejemplo 25 píxeles vamos a ver si funciona creo que lo hice mal a ver así es igual aquí solid black solamente establecemos esto y vamos a tener lo que sería un poco más grande los bordes abajo lo mismo podemos hacer aquí bordes right que sean por ejemplo 20 píxeles que sean tipo dashed que sea color negro y ahí lo tenemos siempre no otra manera también e vamos a llamar ahora la caja 3 mejor vamos a ver margin vamos a trabajar con ella ahora margin auto margin auto margin a este margin bottom margin bottom también vamos a darle un estilo a este simplemente vamos a darle un borde un borde a también hay un borde radios que este borde radios lo que se encarga es eeeh 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 colocar de una manera redonda lo que sería nuestro dip miren si esto no son 95 píxeles miren que va a pasar se coloca como un poco las puntas se vuelven más suaves ok más redondas también podemos hacer un círculo con esta manera vamos a ver 50 píxeles a ver vamos a ver 100 píxeles a ver ok y ahí tenemos un círculo con eso también podemos colocar círculos vamos ahora un borde de color borde de 5 píxeles sólido negro a todos y pues así simplemente trabajamos con los bordes ¿no? es muy sencillo vamos a ver